Equipaso, gente valiente que va al frente, experiencia de laburo, compromiso, compromiso con la provincia, con los bonaerenses, eso es lo que tenemos acá. Realmente un orgullo, un orgullo en un momento que la Argentina, que los argentinos estamos mal, estamos mal, estamos angustiados, no hay plata, el sueldo, la jubilación a mitad de mes se acabó, se fue. Miedo, inseguridad, miedo de salir a la calle, rejas, nuestros hijos que no aprenden en las escuelas, tienen paro y vuelven a tener paro y al gobierno de la provincia no le importa nada, pero hay un futuro mejor, hay una salida y para eso hay que cambiar, cambiar en serio, no un cambio superficial, cambiar profundamente, a fondo. Y lo más importante es que el cambio le cambie la vida a la gente, no alcanza con un cambio de gobierno nomás, le vamos a cambiar la vida a la gente y el cambio por primera vez en muchas décadas en la Argentina va a ser sostenido en el tiempo. Para mí es un gran orgullo presentar al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Diego, a Gustavo, que hace un muy buen tándem, gran intendente de San Isidro, gente de trabajo, tipos de laburo, que tienen mucha experiencia de gestión, que saben cómo llevarle soluciones a la gente. Y además de eso son un ejemplo de unidad, esta diversidad, uno del pro, otro del radicalismo, pero no importa, eso somos todos juntos para el cambio. Y esta es la fórmula que va a cambiar para siempre Buenos Aires. Este es el equipo que va a ganar la provincia, le vamos a ganar al kirchnerismo, a Kicillof y a todos juntos, porque han sido un desastre para la provincia. Este es el equipo que le va a cambiar la vida a todos los bonaerenses, el equipo que va a pelear para que tengas un buen trabajo, para que vivas tranquilo, recuperes la paz y la seguridad, para que cuando tus hijos vayan a la escuela haya clases, que aprendan y que no los tomen rehenes de la política para bajarles línea política. Pero sobre todo, este equipo, todos los conocen, trabaja y trabaja y trabaja más todavía para que vivas mejor. Con este equipo no nos enganchamos en agresiones, insultos, mentiras. Este es un equipo de lacer, equipo de hechos, con resultados, con esfuerzo. Por eso es que le digo a todos los bonaerenses, que sé que están golpeados, pero no bajen los brazos, no pierdan la esperanza los bonaerenses, vamos a estar todos juntos, todos juntos para ayudarlos, todos juntos para que hagamos el cambio de nuestras vidas.